La boleta única electrónica no termina con la boleta sábana, aquí vemos la opción de votar por lista completa, tampoco termina con las listas sábana, aquí vemos que los cargos legislativos se eligen votando a una lista y no a cada candidato, y tampoco termina con otros vicios como la quema de urnas, se siguen usando urnas de cartón, los padrones adulterados, en donde pueden votar difuntos o extranjeros a los que se les ha otorgado ilegalmente la ciudadanía, y a cambio habilita nuevas formas de fraude y pone en riesgo la garantía del secreto del voto.